Papá, ay, te está el palo de la astilla. ¿Sabes qué? No quiero escucharte ni un minuto más. ¿Ah, no? Bueno, le voy a dar gusto. Ya que estás tan bota, ahora te quiero... ¡Ni, no! ¡Ni, no, no! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Y tú qué haces aquí todo el tiempo? ¿Estás presentando ese video en televisión? ¿Qué haces? ¡Anal, quiero verte más! ¿Ah, no? Bueno, otra que quiere que le dé gusto. Aunque el sol brille, amor, no se exista. ¡No, no, no! Por favor, te lo ruego, por favor. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay, yo no apago la luz! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Qué la mirada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Por que acá, me zapato! ¡Los vampiros te dejó siendo cinco sentidos! ¡Puedo escuchar! ¡No puedo escuchar! ¡Mamá, mamá! ¡Qué pasó! ¡Baja el volumen! ¡Qué pasó! ¡Qué hay en el doctor no puedes escuchar!